Tres objetivos fundamentales. Uno es recordar, entre todos, que en una democracia es necesario y posible dialogar para resolver las diferencias en paz. Aún sobre los temas más difíciles y complicados como la nueva constitución del Bolivia. También queremos reconocer a todos los actores que participaron en el diálogo nacional, incluyendo a los que no estuvieron a final de acuerdo con el texto aprobado en el Congreso, porque al participar en el proceso de diálogo, ayudaron a cerrar la puerta a la opción violenta. Y tercero, también queremos identificar y analizar lecciones aprendidas sobre qué funcionó y qué no en estos diálogos. ¿Y por qué? Con el fin de fortalecer la práctica y la cultura de diálogo dentro de la democracia boliviana. Y se me olvidó darle una bienvenida muy especial a Raúl Alconalba, que nos visita desde OEA en Washington, específicamente para asistir a este evento. Muchas gracias. Nosotros, las tres instituciones organizadoras, tuvimos el privilegio muy especial de ser observadores y facilitadores del diálogo nacional, junto con UNASUR y también las iglesias. Y fuimos testigos de la capacidad de los líderes políticos bolivianos de superar enormes diferencias, para primero sentarse a escucharse unos a los otros, y luego llegar a acuerdos sobre temas de importancia realmente trascendental para el país. Y por eso nos parece que no hay que olvidar esta experiencia, hay que seguir construyendo sobre ella para que Bolivia se aleje cada vez más de la opción de confrontación y acuda cada vez más al diálogo como primero y único camino para resolver las diferencias. El formato del evento es una discusión de panel en donde los panelistas compartirán sus experiencias y lecciones personales, enfocada en la etapa parlamentaria del diálogo. Pero tampoco queremos dejar de reconocer la importancia de la etapa inicial del diálogo que se dio en Cochabamba entre el gobierno nacional y los prefectos. En Cochabamba no se llegó a un acuerdo definitivo, pero sí se avanzó sobre muchos temas, especialmente el tema de autonomías, y hay que recordar que sin esta primera etapa tampoco se hubiera dado el acuerdo de la progresión. Es importante reconocer que el esfuerzo hecho en esta etapa por el gobierno y los prefectos fue esencial para pacificar a las redes. La intención de los organizadores no es analizar el contenido de los acuerdos y evaluar el grado de éxito de los diálogos, sino valorar la decisión en sí de todos los actores de rechazar la violencia como opción, la confrontación como opción, y su esfuerzo de escuchar a los que piensan de manera distinta.